Aunque el amor y la amistad no se compran, este 14 de febrero los comercios de regalos y detalles del primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez registraron altas ventas. Muy bien, este es ahora sí para las personas que tienen este giro, es el diciembre, es el navidad para nosotros. Ahorita vino una persona a comprar un chango grandísimo, gastó 3 mil 800 pesos, lleva cuatro años con la novia y hay otras personas que tienen dos, tres meses y gastan alrededor de 350 pesos. Las florerías también reportaron un incremento del 40%, las rosas, orquídeas, gerberas y tulipanes fueron las más solicitadas para este Día de los Enamorados. Tenemos de los más económicos accesibles, son los de 70 pesos, tenemos de 120, 140, 200, puede ver hasta de 500 pesos, dependiendo del cliente que nos lo solicite. Pero sí son los precios que más están vendiendo, entre 70 y 200 pesos. A las 2 de la tarde voy a mandar un arreglo de orquídeas y tulipanes de 800 pesos, va a llevar rosas, tulipanes, orquídeas. Para este Día del Amor y la Amistad, las y los tuxlecos gastaron un promedio de 500 pesos. Venimos a comprar para nuestros novios, sí. ¿Qué venías a comprar, por ejemplo? Vine a comprar, pues vine a buscar una bolsita de regalo, unos bombones y algunos peluchitos para ponerle, sí, ándale. ¿Cuánto es lo que tenías destinado para gastar? Como 800. Para la novia. ¿Y qué es lo que busca? Un peluche, 500 pesos. Chocolates, unos peluches, dependiendo de cómo le vuelva a repetir a la persona que tú le quieras regalar. ¿Cuánto tienes destinado para gastar en esta noche? Unos mil pesos, porque ya ves que vas a cenar y luego el regalito. Sin duda, en este año, las muestras de afecto por el Día del Amor y la Amistad no se hicieron esperar. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.